Hola, soy Mari Carmen, tengo 27 años y en febrero del 2019 tuve un ictus hemorrágico por un cavernoma en el tronco del encéfalo. En primer lugar, tuve un dolor de cabeza muy intenso, sobre todo en la parte de atrás y lateral derecha. Y bueno, al levantarme de la cama el dolor se agudizaba y empecé a notar que tenía una visión doble, que a veces se mezclaba con una visión borrosa y al intentar ir a andar un poco, notaba como que la pierna izquierda se me metía un poco hacia adentro. Lo primero que hice fue ir al médico de cabecera, sobre todo porque el dolor era insoportable y la visión me preocupó mucho. Y bueno, cuando llegué allí me hizo unas pequeñas pruebas y me diagnosticó una migraña que en principio yo no había tenido nunca. Y bueno, me dijo que era una migraña que me podía estar afectando a la visión y me mandó una medicación y bueno, me mandó a casa y me dijo que se me pasaría. Y nada, pues a las horas la verdad es que no me di cuenta porque la medicación me hacía dormir. Y cuando me levanté cada vez era peor, intenté comer y ya empezaba a notar náuseas, mareos, no era capaz de comer nada. Y más o menos yo fui al médico de cabecera por la mañana temprano, estuve dormida toda la mañana y a la hora de comer empecé a notar que además el brazo no iba, porque ya estaba muy preocupada, iba a ir a urgencias e intenté hacerme una coleta y no podía hacerme la coleta. Y llegué a urgencias, tampoco en ese momento pensaron, no sé si qué, no pensaron que era un ictus o no lo sé. El caso es que me tuvieron allí dos horas largas y cuando entré, pues sí que cuando me vio la médica ya no era capaz de levantarme bien de la silla y me hicieron un tag y salió, salió todo. La pauta médica, la verdad es que lo tengo todo un poco borroso de ese momento, pero fue todo muy rápido porque en principio pensaban que era un aneurisma al ser tan joven. Entonces me ingresaron, bueno, me subieron a planta, me tenían todo el rato monitorizada y de ahí me pasaron a la UCI porque los primeros días eran vitales y de ahí pues no sabían muy bien si hacer un tratamiento más conservador o intervenirme quirúrgicamente porque el cavernoma estaba en una zona muy compleja. Y bueno, como mi evolución estaba siendo estable con la medicación y estaba evolucionando bien dentro del hospital, pues decidieron intervenirme a las dos semanas más o menos de lo que me pasó. Y ya luego la verdad es que no tuve prácticamente ni medicación, un poco de analgesia, pero no tuve que seguir con los corticoides ni nada. Pues tras la cirugía sí que noté que la espasticidad redujo un poquito, pero por ejemplo empecé a notar esa disfagia y esa disfonía que antes no tenía. Sí que me dijeron que podía ser también por la propia irritación de la intubación, pero no podía ni siquiera tragar un yogur. Y eso sí que empeoró, pero lo demás en general creo que sí que, según iban pasando los días, iba mejor. La verdad es que ha habido una evolución, en mi opinión, muy buena porque, bueno, cuando estuve en el hospital estuve ingresada 21 días, pero no podía caminar. El brazo no movía nada, ni siquiera el hombro. Además de la visión doble que comentaba, el ojo, me diagnosticaron una parálisis del sexto par craneal, entonces estaba totalmente metido hacia adentro. Por la operación que me hicieron también el habla, empecé a tener una disfonía y no podía comer bien porque tenía una disfagia y los líquidos se me iban hacia la nariz. Y, bueno, pues, desde que inicié no tenía, ya te digo, ni equilibrio, no era capaz de levantarme sola de una silla. Y poco a poco, pues, andar, pues tengo mis limitaciones, pero puedo andar totalmente independiente. Mi brazo es bastante funcional dentro de sus limitaciones. La vista y el habla la he recuperado prácticamente al cien por cien, y comer, exceptuando pequeñas toses que sí que me dan sin ningún motivo aparente, la verdad es que muy bien. Las secuelas que más me afectan en la actualidad, sobre todo, son las limitaciones de la mano, porque el brazo sí que ha hecho una recuperación muy buena, pero la mano, por la propia espasticidad y por la falta de movimiento, sí que, bueno, no he podido volver a mi trabajo, que es la principal limitación, pero sí que en casa tengo que hacer muchas adaptaciones, porque aunque es muy funcional la mano, tengo que hacer muchas adaptaciones de tiempo o de posiciones o incluso cosas que me tienen que ayudar. Lo que más me afecta es la propia sugestión emocional. Cuando estoy en un entorno que no controlo o estoy nerviosa porque con las personas que estoy no tengo confianza, la espasticidad aumenta muchísimo, ando peor, la mano no puedo hacer prácticamente nada y también al contrario, o sea, cuando estoy con personas que tengo mucha confianza o en un entorno que tengo muy controlado, la mano puedo hacer cosas que hago, por ejemplo, cuando estoy en casa tranquilamente. También me afecta mucho el tiempo. Cuando hace frío la espasticidad me aumenta y sobre todo lo noto en la mano. No puedo hacer ninguna cosa sencilla que a lo mejor de normal no me cuesta ningún esfuerzo. Y, en general, la verdad es que lo que más me afecta son esos dos factores. Respecto a la rehabilitación, lo primero que… bueno, estuve en varias disciplinas. Estuve en logopedia por el tema de la disfagia y la disfonía. Y luego, a nivel físico, estuve con terapia ocupacional y fisioterapia. Casi siempre he hecho tratamientos orientados a la funcionalidad. Todas terapias orientadas a la tarea, terapias intensivas… y es lo que hasta el momento me ha ido muy bien. Sí que hacía para iniciar en cualquier terapia de rehabilitación de fisioterapia. Empezaba los trabajos de fuerza, me reducía bastante la espasticidad, también neurodinamia, me venía bastante bien. Y, en la actualidad, ya no tengo tantas horas de rehabilitación. Por ejemplo, a logopedia y terapia ocupacional ya no voy. Pero sí que sigo una vez en semana con trabajo de fisioterapia, donde sigo haciendo una vez al año una terapia restrictiva. En la terapia restrictiva, bajo mi opinión, sí que he notado bastantes beneficios, porque creo que es una terapia que, bueno, aparte de ser una terapia intensiva y que te hace trabajar muchas más cosas de lo normal o de lo normal que sueles hacer en tu día a día, es una terapia que lo que busca realmente es evitar el desuso aprendido. Entonces, te hace estar todo el rato moviendo esa mano porque, claro, la otra la tienes restringida y, cuando tienes esa restricción física, lo que busca, precisamente, es que no puedas hacer ni siquiera movimientos espejo con ese brazo, en mi caso, derecho. Sí que es una terapia que tiene sus partes malas, porque, bueno, aparte de que implica una fatiga muy, muy grande, tienes que tener un mínimo de actividad para poder hacerlo. En mi caso, como tengo una mano con bastantes limitaciones, que a lo mejor no sería la persona idónea en un principio para hacer esa terapia, sí que es una terapia que puedes adaptarla, no tienes que hacerla tal y como se creó en un principio, puedes adaptarla tanto en tiempo, en la forma de realizarla y, en mi caso, he tenido bastantes buenos resultados porque sí que me ha permitido, sobre todo, aumentar muchísimo la funcionalidad. Sí que utilizo el antequino de tipo boxia, no me lo pongo en todos los momentos porque mi pie funciona un poco lo que decíamos antes, según la situación, depende de los tiempos en los que voy a caminar, pero, sobre todo, me lo pongo en entornos que no controlo, cuando tengo que andar mucha distancia o si voy a estar, a lo mejor, en entornos un poco peligrosos. A la hora de caerme no me preocupa mucho porque sí que tengo reacciones de paso y sí que alguna vez he tropezado y he reaccionado enseguida, entonces no tengo mucho miedo a las caídas, por suerte no he tenido ninguna, pero sí que hay actividades que quizá me pienso más, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el senderismo y sí que he hecho alguna rutita, pero siempre mirando que sea una ruta no muy difícil, que no sea con muchos terrenos peligrosos o con muchas cuestas o que no sean muy, muy largas y ahí sí que me tengo que poner el antequino. Me han pinchado toxina botulínica en tres ocasiones, dos veces en la zona de antebrazo me han pinchado flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo, flexor superficial de los dedos y en esas ocasiones sí que me ha ido bastante bien porque como tengo una espasticidad más estructurada en esas zonas, pues es una espasticidad que realmente me limita mucho la funcionalidad, entonces sí que tiene sus pequeñas cositas de que pierdes fuerza evidentemente en esos músculos que te están pinchando, pero a mí me venía muy bien para aumentar la funcionalidad de la mano y siempre acompañado de una terapia de, pues por ejemplo una restrictiva o una terapia intensiva que me hiciese trabajar todos esos músculos para ganar esa funcionalidad. Sí que en otra ocasión me pincharon flexor corto y flexor largo del pulgar, en esa ocasión no me fue bien, pero porque creo que la espasticidad era mucho más funcional, entonces al pincharlo pues esos músculos que me ayudaban también, porque al final la espasticidad también tiene su parte buena, entonces cuando me pincharon en esos músculos perdí muchísima funcionalidad y de hecho sigo en la actualidad intentando recuperar esa funcionalidad del pulgar que no la tengo todavía. La verdad es que la fisioterapia creo que me ha ayudado mucho porque me ha hecho ser mucho más disciplinada, también los conocimientos te ayudan mucho porque claro, no estás 24 horas en rehabilitación en casa también, el tener conocimientos de ello te hace pensar en tareas que te pueden venir bien o adaptar ciertas cosas, eso siempre ayuda. Pero el ser fisioterapeuta me hace también a veces exigirme demasiado e incluso eso con la frustración no es muy compaginable, digámoslo así, sino que a veces en los descansos me pasaba, me daba cuenta muy tarde de que estaba cansada y eso que es algo muy importante dentro de la fisioterapia, pero cuando te pasa algo así intentas hacer mucho y no siempre estar muchas horas es lo mejor, sino que los descansos son fundamentales. Gracias por ver el video.